Buenas tardes, en la ciudad de La Plata y de la República Argentina, cuando abriamos el programa, decíamos que en esta segunda media hora del programa íbamos a hablar de algo que había pasado el fin de semana, es que muchísima gente estuvo en las rutas del país, por el aire también a la Unidas Argentinas, llegó unas 300.000 personas este fin de semana, porque fue muy exitoso con el turismo. Por eso mismo estamos en comunicación con el director ejecutivo de la CNRT, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, José Ramón Arteaga. ¿Cómo le vas, José María Oficina? Lo saluda. Hola, José María, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Por nada, bueno, este fin de semana me imagino que mientras muchos descansaban, algunos fueron a saludar familiares, uno imagina a los estudiantes aquí de la ciudad de La Plata, usted habrá estado con mucho trabajo, ¿no? Sí, realmente sí, pero bienvenido sea que haya trabajo, y fundamentalmente bienvenido sea que nuestras economías regionales, a partir del turismo, estamos hablando de la gastronomía, de la hotelería, de los espectáculos culturales, se dinamicen y crezcan y podamos superar estos dos años dificilísimos que tuvimos en materia sanitaria, las consecuencias económicas de la misma. Por eso, cuando hay mucha gente en la ruta, uno por lo general se preocupa, se angustia, nosotros, pensando en el bien de la Argentina, saludamos y celebramos que sea así, y desde nuestra responsabilidad, José María, intentando que la presencia previa de los organismos de control y de seguridad garanticen que el tránsito sea con total normalidad y sin lamentar consecuencias. Por lo que tengo entendido, más allá, por supuesto, de la presencia que uno pudo notar en las rutas que tienen que ver con fuerzas de seguridad, desde la CNRT, cada vez que hay algún fin de semana de este tipo, se refuerzan los controles, ¿no? Estamos hablando de las empresas de colectivo, lo que tiene que ver con el tren, lo que tiene que ver con el aeronáutico. Bueno, ¿cómo estuvieron esos controles justamente este fin de semana? En 47 puntos dinámicos y físicos, José María, dinámicos, tiene que ver con rutas, mayoritariamente con rutas donde los operativos son de manera conjunta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y con fuerzas de seguridad federales y provinciales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta los destinos elegidos por los bonaerenses y los argentinos respecto de la costa atlántica y fundamentalmente Tandil, el trabajo fue formalizado con el Ministerio de Transporte también de la provincia, y en 47 puntos, que tienen que ver con terminales y estaciones automotoras y ferroviarias, controlamos todo lo que tiene que ver con la seguridad operacional del servicio, los seguros, las licencias, las verificaciones técnicas, y obviamente también haciendo la función preventiva del uso del cinturón de seguridad, de la importancia del uso del cinturón y todavía, todavía el uso obligatorio de los barbijos en el interior de cada una de las unidades. Con el tema del cinturón de seguridad, yo hace tiempo realmente que no viajo en colectivo, ¿no? Es más, creo que cuando yo viajaba en colectivo ni siquiera tenían todavía cinturón de seguridad los micros. ¿Cuesta que los pasajeros se acostumbren a usarlo o ya no tanto? Cuesta, cuesta y cuesta mucho. Primero, la función de la CNRT es verificar, controlar que las unidades tengan cinturón de seguridad. Segundo, que funcionen. Y tercero, que es algo ya un poco más complicado, que los usuarios y usuarias, los pasajeros de cada una de las unidades, entiendan de la obligación y de la necesidad de usar el cinturón de seguridad. Lo usamos en el auto, se usa en el avión, ¿cómo no usarlo en el transporte de larga distancia? Te aseguro que viendo las estadísticas y las causales, no es lo mismo sufrir un accidente con el cinturón puesto que no tenerlo. No es lo mismo. Por eso, te agradezco la pregunta y también la importancia de los medios de concientización, del medio de difusión, en concientizar sobre la importancia del uso del cinturón. Esta pregunta tiene que ver, tal vez, con el contexto económico que estamos viviendo en el país, ¿no? Un momento difícil, más allá de que se están recuperando, sobre todo si el turismo funciona bien, hay sectores que se están recuperando y se están recuperando bien. ¿Usan por ahí las empresas, cuando ustedes hacen algún tipo de control, el tema económico como excusa, porque todavía no pudimos cumplir con determinado ítem por la cuestión económica? A ver, todavía la demanda de transporte automotor en larga distancia, no el ferroviario, el ferroviario está incrementando sus niveles de servicio, su frecuencia, su capacidad operativa, y verdaderamente hay que tener una valoración muy positiva de la calidad del servicio ferroviario en larga distancia. Pero en materia automotor de pasajeros, todavía no estamos llegando a los números históricos del año 19 en cantidad de pasajes emitidos. Esto tiene que ver con quizás algún resquemor todavía o temor mayoritario por el tema COVID en volver a utilizar el sistema de larga distancia en materia automotora. Pero las empresas han trabajado con mucha seriedad la problemática del COVID y estamos viendo fundamentalmente en las cuestiones económicas todo lo que tiene que ver con insumos que está costando conseguir para garantizar, por ejemplo, no solo gasol, sino también cubiertas, vidrios, el mantenimiento de las unidades. Gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y sobre todo al escuchar lo de los controles que se hacen. Los controles que uno tiene que hacer es automóvil también, si sale, por supuesto, para viajar, pero que cuando uno tiene que tomar un transporte público, llámese tren, llámese avión, llámese colectivo, que al estar controlados, por supuesto, las unidades están como deben estar y viajar lo más seguro posible. Es nuestra función, José María, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad, pero también agradecemos mucho a los medios de difusión que nos permiten contar qué hacemos cotidianamente y con qué desafíos estamos afrontando esta situación de la República Argentina, al menos en materia de transporte. Gracias por atendernos. Abrazos, gracias. Estábamos en comunicación con el director ejecutivo de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el platense, José Ramón Arteaga, es concejal. Hemos tenido